No estoy pa' alegrar caras, ya suficiente con las ojeras que cargo cada noche La cosa está jodida a pesar de, no hay reproche, jugando siempre al borde No estoy pa' alegrar caras, ya suficiente con las ojeras que cargo cada noche La cosa está jodida a pesar de, no hay reproche, jugando siempre al borde Todo lo que sé lo aprendí a base de hostias, no sé si es peor estar al margen pero me la suda Yo no jodo a quien te jode, te echo una mano si hace falta pero no pa' que la cortes Esta vida de una u otra te hace un hombre, chica, estoy pa' mi y para ti sin mi creyeras Siempre fui callao pero ya no somos niños, yo lo busco, no bajo cremalleras Cuando tuve que hacerlo me partí los piños, callego y con huevo para el perro que me ladre Sonrío porque sigo vivo, chico, que yo no voy detrás de nadie Ya tengo suficiente pa' reconstruir todos mis fraudes, prefiero unos gallumbos antes que tu rap laure Momentos te echan suyos, me encuentro en auge, desaparezco y vuelvo a liarla como Tyler No he venido a ser amable, te dejo tranqui como un sedante Si esta ella me cambia ese plante, traigo lo inflamable, mechero y desodorante Siempre jugué mis cartas lo mejor que pude, miréis el talento por las views de Youtube Bajé de las nubes, no quiero fake ni aunque me paguen, creo en mi y eso me basta No obsesionan los billetes porque nunca hubo pasta, el que la busque, que pase de largo Vuelvo a los noventa y solo existe el trap, vengo con Barry ad hoc El saber no cuba, pongo books on top, se propaga el hate, no pisando No he saltado a la valla y busco mi sueño en español, aquí no hay playa y en mi rap ningún farol Acciones y palabras, palabras sin acciones, no valen nada, solo queda echarle huevos Mucha actitud, no traemos nada nuevo, Robert Black No estoy pa' alegrar caras, ya es suficiente con las ojeras que cargo cada noche La cosa está jodida a pesar de, no hay reproche, jugando siempre al borde No estoy pa' alegrar caras, ya es suficiente con las ojeras que cargo cada noche La cosa está jodida a pesar de, no hay reproche, jugando siempre al borde